Llamaste a la lopeta y a los switches, un botonazo para todos eniche, cortando billetes azules con todos biches, ustedes roncan pero son unos araman biche, el vaso codeína ya me tiene bien mareado, percojando bien volado, con el gordo la P y la J, vamos a buscarte, te lo juro que te mato bien arrebatado, acá el reglope municiones, con la J si hago las misiones, esta puta le ando rompiendo el toto sin condones, todos los kilos se están moviendo en drones, me importa un carajo si me tienen ya fichado estos cabrones, jalando el gatillo yo los elimino, chota pues es que este es todo el lao por el sol de ninguno de estos cabrones, no confío eso le paso al pana mío, 13 cargo ahora dime como sales de ese lío, me cago en la madre de lo que hablaron, el DJ que lo pille con el laca lo martillo, evítese un roce, queda como mío, ni siquiera lo conoce, tengo una vestido que toce, no es el feeling que está prendido, en los flashes que está alumbra cuando yo le mando doce, empezamos desde cero, amenia la joya en el caldero, ahora duplicamos los kilitos por el mundo entero, tirando los chavos dentro del putero, no confío en este acuero, por eso es que no confío en nadie, no te quieren cuando no son nadie, por eso no espero nadie nadie, y si es por mí por qué lo maten, por eso es que no confío en nadie, no te quieren cuando no son nadie, por eso no espero nadie nadie, y si es por mí por qué lo maten, se hacen los bravos y to' son chotas, no le doy pelota, 5-12 perquitos y buscándome la nota, la cuenta me explota, y el culo de tu shory me rebota, la boca con las gones de New York y Dallas, rápido me engancho una glitchy con bala, ahora si volamos ya no hacemos escala, y toda la mierda que soltaste es mala, no le da ni pa' grabar mi tape, todos estos son fake, y en la calle caminando tranqui fumo hate, stripping la leeway, boy you fucking tripping por la fame, yeah yeah, me la indica South Boy. Ustedes nunca aprenden, nosotros le metemos, esto se hizo para el hombre, aquí no existe el miedo, ustedes nunca aprenden, nosotros le metemos, con lírica bien fuerte, sé que lo lograremos.